En Bélgica, la policía de Bruselas dispersó este jueves a miles de jóvenes congregados en el parque Bois de la Cambre, convocados supuestamente a una fiesta clandestina llamada la BUM, un evento organizado a través de Facebook al que se inscribieron 60.000 personas y que resultó ser una inocentada del primero de abril. En vez de fiesta hubo policía a caballo, cañones de agua y antidisturbios. Cuatro personas fueron detenidas y tres agentes resultaron heridos. Así casi desierta estaba la Grand Place de Bruselas en este Jueves Santo. Muchos echarán de menos viajar o reunirse con familia y amigos. El turismo este año escaseaba en la ciudad. Creo que es triste, no sé cómo describirlo. Esto debería estar como las flores en primavera con gente bulliendo por la ciudad y sin embargo todo está triste con tanto cierre de tiendas y restaurantes, decía esta residente de Bruselas. Se acabó la libertad, la gente está harta, decía este otro entrevistado. En Bélgica siguen aumentando los contagios con cerca de 5.000 nuevos casos diarios. Los centros escolares han cerrado para evitar contagios en las aulas durante al menos tres semanas. El gobierno recomienda quedarse en casa.